¡Ay, Johan! Oiga... ¡El capo! ¡El capo! Me están clavando un toad. ¡Ay, pero no saben eso! Hasta acá le estoy con beso. ¡Ay, está muy bien! ¡Ay, Dios mío! Necesitamos que cuando lleguen aquí se nos abran aquí a los dos. Sí, sí, sí. No, ya saben, ya saben que tienen las cámaras de mí. ¡Presa, jajaja! ¡Presa! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Bájale un poquito! ¡Bájale un poquito! ¡Mucho techo! ¡No, ¡no, no! Migan, dale un poquito lembrito. ¡Mercamente el maradoño. Los caballos en donde entran. Continúense, están dentro entre estén muy atentas. ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Morbosa! Esa muchita especial Hermosa y brillante como todas ustedes Queremos invitarles … ... ... ... ... ... que se presentará en honor al compromiso matrimonial de mi hijo Todas ustedes están invitadas a ser parte de la corte principal así que las esperamos este 21 de septiembre a las 7 de la noche en el auditorio G.W. Chalma, lugar donde se realizará la cena de amor y amistad de parte del hogar de varones, para ustedes, el hogar de señoritas. Dios les bendiga en esta noche. Gracias. No, yo no iría en esta casa, sí. No, ángale, ángale, ángale. No, ángale, ángale. Gracias por ver el video.